La honra de Rafael Correa es su opinión de los prófugos y delincuentes Correa, ¿qué opinas de los isaías que se escondieron en suelo extranjero y no vinieron a defender su honra? ¿Qué opinas de los isaías que se escondieron en suelo? ¿Qué opinas de los isaías que se escondieron en suelo ecuatoriano? A los delincuentes que se refugian en suelo estadounidense Prohibido olvidar ha sido reiteradamente negada por los Estados Unidos de América Correa, ¿qué opinas de Capaya que estuvo prófugo? Correa, ¿qué opinas de Abdalá Bucaram que estuvo prófugo? Yo soy Barchan, ¿cómo es que se llama ahora? Puerto Limpio para ir recogiendo basura Si este señor quiere regresar al país, que venga para meterlo preso para que pague sus culpas Y ojalá salga rápido, para que todas las tonterías que escriba a través de Twitter Me la venga a decir frontalmente, ¿no? Porque el único cobarde que conoce este país es el que ha salido corriendo varias veces Para huir de sus responsabilidades por su deshonestidad Y así obtuvimos el documento y confirmamos lo del título Y por eso pedimos la renuncia Dicen, no tuvo que ser renunciado sino ser destituido Eso ha sido, se le pidió la renuncia Ese es el mecanismo que siempre se ha utilizado Vea, con todos los casos, siempre se ha pedido la renuncia Uno no puede tener el más mínimo rabo de paz Y esos comportamientos no son aceptables en nuestro gobierno Pero él tiene que volver a dar la cara Y si no viene a dar la cara Bueno, seremos los primeros en denunciar ese acto de falta de responsabilidad ¿Y ahora tú qué vas a hacer, Rafael Correa? Y ahora Y ahora El pueblo podrá extraditar Y meter preso al delincuente Rafael Correa